Saludo a todos los niños de 3 a 7 años, a las profesoras, a los padres, a nuestros hermanos del exterior y a todos los que nos están viendo con la paz del Señor. Vamos a hacer una oración pidiendo comunión con el Señor y enseguida vamos a cantar el or, Padre estoy clamando. Vamos a orar al Señor. Señor Dios, clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús para que Señor purifiques nuestro corazón, retires nuestras preocupaciones, nuestros pecados. Señor, y danos comunión para entender tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Oramos en nombre de Jesús Y a glorificar Teu nome Yo quiero Te amar Pai, yo quiero Te servir Oh, da vida Tua gracia Y me bastará Y me bastará Y me bastará Gloria a Jesús Vamos a continuar alabando al Señor con el himno Mi alegría es crecer con mi Señor Mi alegría es crecer con mi Señor Señor de mi vida, mi grande amor A Ti eu renderei toda glória e louvor Aquí trabajarei na Tua obra com amor Usa-me Señor para pegar o pecador Usa-me Señor Na Tua obra de amor Usa-me Señor Para mi casa identificar Usa-me Señor Quiero a Ti glorificar Usa-me Señor En todo y cualquier lugar Usa-me Señor El tema del mes es Biblia, la palabra de Dios El nombre de nuestra cuarta clase es La nobleza de los hermanos de Berea Vamos a leer el texto Inmediatamente Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea Y ellos habiendo llegado Entraron en la sinagoga de los judíos Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Está en el libro de Hechos 17, 10, 11 En este mes estamos aprendiendo a valorizar más la Biblia, la palabra de Dios Hoy vamos a ver un ejemplo maravilloso de los hermanos de Berea ¿Y cuál es el valor que ellos daban a la palabra de Dios? Después de la muerte y resurrección de Jesús Los discípulos salieron llenos del Espíritu Santo Anunciando que Jesús estaba vivo Y era el Salvador Cierta vez Pablo y Silas Llegaron a una ciudad llamada Tesalónica Allí Pablo anunció la salvación A todas las personas Anunció que Jesús era el Salvador Y muchos escucharon y fueron salvos ¡Qué bendición! Pero, ¿ustedes piensan que todos escucharon y aceptaron? No Muchos no aceptaron Aquella prédica hablando de Jesús Entonces Pablo y Silas Confiando en el Señor Salieron de esa ciudad Y fueron a otra ciudad llamada Berea Al llegar allí Pablo y Silas continuaron predicando que Jesús era el único Salvador Y muchas vidas fueron salvas ¡Gloria a Dios! La Biblia nos habla algo muy importante acerca de los hermanos de Berea Ellos fueron más nobles que los de Tesalónica Pero, ¿qué es ser noble? Noble es ser rey Princesas, príncipes, duques Y existe otra nobleza Que está en el comportamiento de las personas Hacer el bien Ser generoso Atento Educado Respetar a las personas Pero, ¿por qué los hermanos de Berea fueron más nobles Que los de Tesalónica Porque ellos recibieron con mucha alegría La prédica que Jesús era el Salvador Ellos también tuvieron el cuidado Y estudiaron la palabra de Dios Para que no fuesen engañados Y así vieron que Pablo Predicaba la verdad Y que Jesús era el Salvador Gloria a Dios Necesitamos ser como los hermanos de Berea La primera cosa es Recibir con alegría la palabra de Dios Pues a través de ella Nosotros conocemos a Jesús, nuestro Salvador La segunda cosa es Valorizar el estudio de la palabra de Dios El siervo fiel ama leer Oír y obedecer la palabra de Dios Por eso vamos a valorizar Las enseñanzas para la clase de los niños Cada semana Así como las enseñanzas de la escuela bíblica dominical Los cultos en la noche También vamos a pedir a papá, mamá o a la abuela Para que nos lean todos los días un versículo de la Biblia Y también que nos acompañen en la escuela bíblica Para que nos expliquen lo que no entendimos ¿Has recibido la palabra de Dios con alegría Como los hermanos de Berea? ¡Qué maravilla! Es amar la palabra de Dios Los siervos que aman la palabra de Dios Están preparados para la vuelta de Jesús Y ellos serán vencedores La Biblia dice Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Vamos a loar al Señor Vamos a agradecer por su palabra Y por todos los estudios del mes Que nos enseñaron que la Biblia Es la boca abierta de Dios Enseñándonos a caminar en su presencia Y vamos a cantar ahora Loando al Señor El loor que habla Lámpara para mis pies Habla de la palabra de Dios Vamos a cantar este loor Lámpara para mis pies O camino ilumina Revelada por Dios Guiará mi corazón A Biblia es un tesoro descoberto Para aquellos que de Jesús están cerca A minha Biblia Voy a siempre leer Para más de Jesús conocer Quiero amar la palabra Guardarla siempre en mi corazón Ensinar a las personas Que solo Jesús es la salvación A Biblia es un tesoro descoberto Para aquellos que de Jesús están cerca A Biblia es un tesoro descoberto A Biblia es un tesoro descoberto A Biblia es un tesoro descoberto Por tu palabra Por tu palabra Señor La Biblia es un tesoro descoberto Que nos enseña a seguir tus caminos Te pedimos Te pedimos que operes en cada hogar En cada vida de los niños Los padres Señor Dios Bendice cada hogar Aquellos que pasan por dificultades Señor Entra en los hogares Señor Da una bendición especial A cada vida Señor Dios Para que los niños crezcan En tu presencia Señor Oramos así Agradecidos Porque tenemos un Dios vivo En nombre de Jesús Amén Amén Niños La paz del Señor Amén 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 Amén